¡A bailar! 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 ¡Ah, vamos a bailar! Si tú te quieres divertir, si tú te quieres divertir, si solo quieres tú gozar Entonces todo lo que tú tienes que hacer es venir y bailar Y así verás, y así verás que todo es felicidad al bailar Te abrazaré, te abrazaré, te besaré, te besaré al bailar Te abrazaré, te abrazaré, te besaré, te besaré al bailar Y así verás, y así verás que todo es felicidad al bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Ah, vamos a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar!